No te acalas de Maseri Ojo que te acerques y vuelvo a pasar hoy en el show y yo para ti No te acerques y yo me pongo activo por su trabajo en el postdo Ah, 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 me meto bien a ver si no, ha, para vacilarme en vivo Ah, 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 ya no me compro activo, ah, 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 moi un carro deportivo Ah, 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 me meto bien a ver si no, ha, para vacilarme en vivo Yo me voy a ponerse en panico, amita pa' que se están callados en panico No se me torrían por lobo, a mi hijo, pa' que te mande, mami ¿Cómo lo haces tú? Y me traen esa bandería que tiene un base Y con los escuelas, con el rojo, con el ser, yo me pude bien y después Con ese castillo de tu chica pa' ni recorrerse Máquina que va con un propio aquel se Preparía el coquilita que me quiera amanecerse El día, pan, pan, pan Ludo que viene a mi monro que se va Pan, 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 el día, pan, pan El día y el día y el día y el día Y yo me pongo activo Con un caro deportivo De mi dominio a mi estivo De la vacina a mi estivo Y yo me pongo activo Con un caro deportivo De mi dominio a mi estivo De la vacina 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 a mi estivo Pa' matarte con este ensayo Tú me conoces, confío, me ensayes Tú quieres que te duele Que la pibula te ensayes Yo voy a dar de ruas Hasta que te desmayes Confío, no hay acento Que tu gente te va a tener aire De la vacina a mi estivo Y lo veas activado Que tú no duelas Cuando te voy a suerte De la vacina a mi estivo De la vacina a mi estivo De la vacina a mi estivo Y yo me pongo activo, a, a, a Con los cargos deportivos, a, a, a Entre los comienes, favorito a Al asignante entido, a, a Y yo me pongo activo, a, a Con los cargos deportivos, a, a, a Entre los comienes, favorito a Al asignante entido, a A, a, a Dice, Que tú no es que tu no es que su te para corresponde, porque mira a quien soy yo Yo no digo nada Repita lo más fuerte Que tú no es que su te para corresponde, porqueинг LE. Que tú no es que su te para sensible, para conectar, porque mira a quien soy yo ¿Qué pasa si tú la quieras? 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 No te vayas a mí, no te entiendes, no te traes Que la mina sea mentirosa, te veo como creer no te cosa Si no te la vas a ir, a ti la vamos a gozar Me la corones del banco y pa' ser el banco La cuenta sigue en blanco, me estoy currando, te pides la baña Yo digo que la mina como a ti te da la gana Pero refresca mi espana y no entres más no Que yo soy tu vídeo, no te da la gente, no te vayas nada Me la corones del banco y pa' ser el banco y pa' ser el banco Y te pones tu sitio normal, te pides la guitarra Me la corones del banco, me duro rosas Me la corones del banco y pa' ser el banco La cuenta sigue en blanca, no te la vas a ir, a ti la vas a ir Que la mina sea mentirosa, te vayas nada Me la corones del banco y pa' ser el banco Ya no te imagas, ya no te preguntas, ya no te preguntas hoy. Y cada vez que yo actuar me pregunto a la familia Y cada vez que yo actuar me pregunto a mi Y cada vez que yo actuar me pregunto a mi Que yo actuar me pregunto a mi Y cada vez que yo actuar me pregunto a mi Y cada vez que yo actuar me pregunto a mi Suéltame mois졌ando a mi, que como esta la pana? que como esta? suéltame suéltame Era como que me hiciera borrarse, lo pudo activar, una toque, mujer, para el pan, ha tirado a la casa por la ventana, dedicado a los ángeles de la mano, la vez subiendo en la despegación, el cuidado no vaya a comer, una calentura, vacilas de los bandas que pa' usted, pa' tu baile, pero si no dame lo que tengo, lo que hago, pa' que lo disfruta, mi yo, que no quiere fuerte, como dispara, mi yo, mi carayón, que me pierda, la percusión, hay una toque, vamos ahora para acá, la guerra de la gente santo me pregunta la vérifin, que pobreja la pala, de que cómo está, la politically susul帶, que pobreja el punto, de que demanda la pala, que pobreja la bala, laной insegurada, se limitó a noche, el país, 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 Italia, el país, el país, el país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!